Hoy encabezaron una conferencia de prensa y dieron detalles de lo que viene. Viene una discusión en el Congreso, probablemente a partir de la semana que viene, sobre leyes que tratarán de reforzar la seguridad, particularmente en zonas complicadas con el narcotráfico, con el accionar del delito organizado, pero sin duda son leyes, por supuesto, federales que permitirán este movimiento en todo el país. Las Fuerzas Armadas se van a poder sumar a la lucha contra el delito organizado, algo que hasta ahora venía sucediendo, pero fundamentalmente con apoyo logístico, con apoyo de movilidad, con presencia en las calles, pero no podían ejercer sus funciones como fuerzas del orden en la seguridad interior. Por eso vienen estos cambios. En materia de defensa fue Luis Petri, el mendocino ministro, el que anunció que va a haber un cambio fundamental en la ley de seguridad interior que permitirá mayor despliegue de las Fuerzas Armadas para, por ejemplo, patrullaje, el control ciudadano en la vía pública, la aprehensión de una persona en caso de encontrarlo en el momento del hecho si está cometiendo un delito, lo que conocemos como flagrancia, o en el caso de que deban accionar coercitivamente, o sea, una acción de represión del delito tiene que ser de manera proporcional, o sea, no puede ir un soldado, por ejemplo, con un fusil a accionar contra un civil, pero sí puede hacerlo individualmente y sin armas, por ejemplo. La clave de la seguridad interior, Pablo, es básicamente que el ejército se pueda meter. Hoy el ejército no se puede meter y por eso tienen que modificar esa ley para que puedan hacerlo. Exactamente, ese es el gran cambio, por eso lo ponemos primero. El gran cambio, algo que se había anticipado ya por parte del gobierno nacional, que explicó Petri cuando estuvo en la vendimia aquí tiempo atrás, a principios de este mes. En materia de seguridad, ampliar las condiciones de la legítima defensa. Esto es una interesante figura. Los proyectos todavía no están, la letra chica hay trascendidos, pero todavía no se conocen en la letra fina. Pero ya sabemos que acá seguramente va a haber lío en el Congreso. Pero imaginamos a la oposición, sobre todo, lanzando dardos a esto, a lo de la legítima defensa. Y sí, porque puede haber excesos, excesos sobre todo en el accionar de las fuerzas de seguridad. Bueno, acá va a estar el núcleo de la discusión, con la necesidad de que la fuerza tenga mayor despliegue y mayor libertad para accionar y, por supuesto, las garantías individuales. Bien. Agravar penas por atentados a la autoridad. Esto es cuando hay algún tipo de agresión de un civil hacia una autoridad que, fundamentalmente, la policía o fuerzas del orden. Ampliar la reincidencia y la reiterancia. Hace algo técnico, pero aquí en Mendoza la conocemos. Es trasladar lo que ya existe en Mendoza a la nación. O sea, si alguien es reincidente, tiene condenas por un mismo delito, que quede preso. Y si reitera el delito, pero todavía no se le hizo el juicio, pero cae dos, tres, cuatro veces por la misma razón de detención, que quede detenido hasta que se eleve a juicio. Ampliar la ley antimafias. Esto es que, por ejemplo, un integrante de una fila que no necesariamente maneje la organización criminal, pero que sea parte, puede tener la misma pena que el organizador. Bueno, parte de los proyectos que llegarán a partir de la semana que viene al Congreso y generarán seguramente un debate interesantísimo que, fíjense, se va a superponer con ley ómnibus, el pacto de mayo, vienen tiempos interesantes para el debate. Diputados. Un gran combo. Alquiles una carpa al lado del Congreso, Pablo, y nos va contando desde ahí. Y la verdad que sí. Se va a dar pues, claro, los dos desde ayer nos cuentan todo lo que va pasando. Hay mucho movimiento, viene mucho movimiento. Igual ponete a unos 500 metros, un par de cuadras ponete, Pablo. Y puede ponerse caliente la zona. Puedes ponerse caliente. Gracias. 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 Gracias.